Por menores de la presentación del Grupo Morón Teatro en la provincia de Las Tunas se brindan en este reporte. Según lo previsto, el popular colectivo avileño actuará en la ciudad de Puerto Padre el próximo viernes en horas de la tarde. Los habitantes de la Villa Azul, acorde a la información dada hasta el momento, podrán disfrutar de la obra Cecilia Valdés. La misma pieza se apreciará en Las Tunas a las 6 y 30 pasado meridiano del sábado 1 de agosto y del domingo día 2. La Plaza Cultural de la capital provincial acogerá en ambas ocasiones a Morón Teatro, recordado por piezas de muy buena factura como Medea de Barro. Anibis Labarta, LTV Noticias.